¡Suscríbete al canal! Cuando llevo dilataciones y acostumbro a llevarlas siempre Este es uno de los problemas por los cuales tendría que hacerme una cosa que ahora os voy a contar Y es que antes de hacérmela, he querido haceros un vídeo para que veáis Pues antes de hacérmela, en qué tamaño lo tengo, cómo lo he logrado conseguirlo Ya que es la manera más recurrente y más fácil que todos podemos llegar a tener Una dilatación de un tamaño pues ya bonito, ¿no? En mi caso llevo las dilataciones de 24 milímetros, ¿vale? Hoy me iba a poner estas, ¿vale? Que son unas de silicona blanda Y las estoy llevando Y las llevo así ahora porque son las 10 de la mañana Y me he acostumbrado, no sé si resalta más la luz del espejo este O mía, o la mía Bueno, a ver, fíjame conmigo, fijaos conmigo Detrás hay unas lucecitas que he puesto Pero tengo que estudiar un poco más la colocación porque no me acaba de gustar Bueno, ya iremos diciendo Antes de todo, también supongo que saléis fijaos en el pelo Que es azul Bueno, hoy no me lo he ni planchado porque acabo de salir de la ducha Y para no castigarlo más, pues no me lo he planchado, ¿no? Ya os contaré si queréis un vídeo también acerca del pelo Bueno, vamos al tema, que me voy A las dilataciones Pues yo las llevo de 24 milímetros Bien, ¿cómo he llegado a eso? ¿No? Bien, un día si queréis os muestro con detenimiento Mi colección inmensa de dilataciones y de plaques Y todo esto, ¿no? Pero os voy a enseñar cómo le he llegado a esto Bien, hace una cosa de unos... Yo hacía pues tercero de la ESO O sea, que tenía 15 años Tengo 20, hace unos 5 años, ¿vale? En clase pues se dio la moda de hacer unas dilataciones Y yo pensaba, pero qué feo es esto Llevar un plástico en la oreja Nunca me haré esto Y, no sé, en menos de medio año me hice la primera Y es que empecé en clase Pues agrandándome el lóbulo como podía Con bolis big Entonces yo no tenía ni idea de piercings Ni de tatuajes, ni de nada No hacía nada de esto Y pues un amigo me dijo No, no, mira que yo las compro en un estudio Y venden espirales de estos Entonces tú te vas pasando Y el lóbulo se va agrandando, ¿no? Y dije, ah sí, pues guau, ¿dónde los compro? Hasta el tal Dice, mira, una amiga mía Una amiga mía Tiene una si no las usa Si quieres te las vas a vender Fijaos, compré material así Sin esterilizar ni nada Pero bueno, en fin Que compré una, esa chica Que está en el instituto Y me la empecé a pasar, pasar, pasar No la tengo La primera no la tengo Pero era una muy chiquitita Como un palo Así como un palo Porque hay diferentes tipos de expansiones Si queréis Os haré un vídeo Acerca de cómo hacerlo ¿No? Literalmente O cómo yo recomiendo hacerlo O cómo yo lo he hecho ¿No? Pero a grande A modos A grande modo Pues lo que hice Fue irme pasando Pues palitos de estos De espirales Hasta ir agrandando el lóbulo Ya sabéis, ¿no? Vas poniéndote el pequeño Por ejemplo Este es de 4 milímetros Te lo vas pasando Y cuando tienes los de 4 Ya te puedes poner Pues un plug de Un expansor de estos Pues de 4 milímetros Ya puedes llevar tú ahí Tu pendiente, ¿no? A tu chula Pues bueno Hice esto con esta oreja ¿Vale? La derecha Y fui empezando A hacérmelo, hacérmelo Y cada día lo quería más grande Y dolía, ¿eh? Duele, duele Al principio hacerlo con esto Duele mucho Por ejemplo De 6 a 8 De 8 a 10 Tienes que ir poco a poco, ¿no? Sin pasarte Sin ir muy rápido Porque si no Pues se infectaban Estabas dos días con fiebre Si se hinchaba la oreja Salía, pues Salía sangre Un mejunje, señores Un mejunje Pero bueno Que yo Con mis adaptaciones Y me acuerdo un día Que salía del instituto Por aquel entonces Tenía una amiga Que se llamaba Estela Y le dije Me duele tanto Y es que Tienen tendencia Todas pones hasta aquí Que sería punto más grande Y era así Tendencia ser así Y salir, ¿no? Y me salió todo Ahí un Mejunje Ahí de pussy Como carne Es hecha Bueno, una cosa Una cosa Un horror ¿Qué pasaba yo Con esas orejas? O no sé yo Y la gente me dice ¿Qué dos te lo quitas? Y yo digo ¡Ja! Con lo que pasaba Voy a quitármelas yo Señores Que no Que no Que hay que estar seguro De lo que uno se hace Y bueno Yo las adoro, ¿no? Pues entonces Vais a encontrar muchos diseños Mira, está con calaveritas Hay muchos tamaños Diseños Bueno, eso no importa La cuestión es llevar ya La pieza bonita luego, ¿no? Eso es para ir agrandándola Bien, empecé con esta Y tac, tac, tac Lo hice a poco a poco Lo hice muy bien Se me infectó un par de veces Que os recuerdo Si queréis un vídeo también De lo que pasa cuando se infecta O de mi experiencia Y cómo lo solucioné También os lo voy a hacer Y bueno Legados a 18 milímetros Sí, ahí está el 18 milímetros 18 que viene a ser un tamaño Pues esto Esto es 20 Algo más pequeño que esto ¿Sí? ¿Vale? Dije Una sola No Y esta costó mucho más O sea, costó mucho más Al principio Al principio No me pasaron los palitos Tuve que dejarlo otras veces Me lo quité Me lo volví a intentar hacer Y pasaron como Cuatro o cinco meses Y luego dije Va, ahora me pongo en serio Y me lo voy a hacer Pues fue muchísimo más rápido Si os digo que esta Para tenerla como la tengo ahora De 24 milímetros He tardado cinco años No se engaño Cinco años Sí que es verdad que es la buena Porque os digo que es la buena Ha costado muchísimo más De expandir que esta Pero se ha expandido más correctamente Yo creo que es porque Cuando me hicieron el agujero de pequeña Siempre hacen Es que no sé No hacen las cosas bien la gente Y estaba este Más arriba que el otro Entonces Entonces este Ha empezado a adelantarse de arriba Y pues ha dejado Un buen trozo abajo ¿Veis que está sana? Está bien esta oreja En cambio esta El Es por dos motivos Yo creo que esta El agujero estaba más abajo Entonces Si os fijáis Tengo muy poca piel aquí abajo Que por esto os voy a hacer Os voy a contar Lo que voy a hacerme este invierno Este de navidad Bien Es que es largo el vídeo este Pues esto Que esta Ha ido mucho más rápida En cuestión de un par de años O menos Yo diría que un año y medio La he conseguido tener De 24 igual Y sin sufrir tanto Hasta llegar a 12 Fue un poco lento ¿Vale? Pero al llegar a 12 Pues yo Hacía pies Sin que tatuajes Y tal Y tengo como Hay unas maneras De adaptar la oreja Un poco más rápida Que son unos Como unos palos Para decirlo Es decir Como unos tubos Que van de menos a más Son de acero Y como que rompen un poco La oreja O sea Al pasarlos Es un poco más duro Que esto Pero eso es más rápido Entonces me pasé Solo de 12 a 14 Y fue como que Perdí un poco de carne ¿Vale? No quiero aquí Tampoco ser muy explícita Pero como que Perdí un poco de carne Y entonces también fue Derivado a que Bajase un poco más De abajo ¿No? Al pie no sé si me explico Pero Es la manera sana De hacerlo esto O sea En teoría Se recomienda Hacerlo así Con expansores de acero Y ir pasando Y ir como rompiendo En partes el lobo A ver Las cosas como son Porque eso lo que hace Es stretch Es tibar Y pst Entonces ¿Qué pasa? Si tibas muy de golpe O la gente Que mucha gente Dicimos De 12 a 14 ¿Cómo pasas? Pues Coges una hidratación de 14 Tú tienes un lóbulo de 12 La replegas hasta el que ha sido Y te la metes Y dejas ir de golpe Bueno Esto lo que hace es Crac 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 Romper la oreja Poco a poco Y luego entonces Muchas veces Al ser plástico esto Pues se nos rompe un poco La oreja Se raja de arriba El plástico no deja que cure Un sangre Mejunge Pus Fiebre Y bueno Una mierda Quitarla Y volver a empezar Un caos Que no recomiendo Hacerlo con silicona Y hacerle un modo este El Paf ¿No? Bueno Pues lo recomendado sería Eso que yo hice Esa vez ¿No? Pasar de 12 a 14 Un momento que me coloco De 12 a 14 Pues así de esa manera Tan Con el acero Bien Por esto O porque yo tengo el agujero Este más arriba Lo tenía más abajo Perdón Pues pasó esto ¿No? Que me ha quedado un poco Pues finida la piel Bien Conociendo a unos amigos De Bueno Tatuadores Y tal Me conozco con Lidia La mujer más tatuada de Europa Si no pues Poned en Facebook En cualquier lugar Lidia Reyes Angulo La mujer más tatuada de Europa De aquí te mando un beso Si me ves Y pues A partir de día Que se hizo el tongue split La lengua bífida ¿Vale? O bifurcada Como queráis decirle Pues A partir de esto Conocí a un chico Que se llama Oscar ¿Vale? Que es un modificador corporal De Palma de Gran Canaria Si no me equivoco De las palmas De aquí abajo ¿Vale? Las islas Y Él hace pues el tongue split Hace el scapelling Hace pues Modificaciones corporales Varias Como poner implantes En Como cuernos aquí Corazones Lo que queráis ¿No? Bueno Y es un gran profesional Entonces hablé con él Y este De siempre Tengo cita con él Para hacerme el scapelling En la oreja El scapelling Es una práctica Que básicamente Consta de Cortar Con un bisturí Dar puntos Es una pequeña cirugía Y dar la forma En la oreja Que tú desees Entonces en mi caso Voy a ampliármela un poco Ya que Mi ilusión siempre sería Tenerla grande Vamos a decidir con él Cuál es el mejor tamaño Para no perjudicar a mi oreja Ya que no sé si va a ser de 28 ¿Qué vamos a poder hacer? El máximo que él pueda Dentro de Respetando mi salud Por supuesto Entonces lo que hace es Coger de acá ¿Vale? Y corto de acá Cose Y así también Lo que hacemos es Eliminar la presión Del lóbulo Porque ¿Qué pasa? Cuando tú dilatas mal O sea, dilatas así A lo forzado del cuerpo Pues el riego sanguíneo Deja de funcionar Y de pasar por donde debe pasar Entonces Estamos dando presión Solo a la parte baja Del lóbulo La parte baja Y ¿Todo esto de aquí qué? Deberíamos darle presión A O sea, eliminar presión Del lóbulo Bajero Digamos Y Cortar por aquí Y hacer que el riego Funcione de manera Muy correcta Porque si te tocas Cualquier persona Que tenga dilata la oreja Te tocas la parte de abajo No la sientes No la sientes Porque no hay riego sanguíneo Apenas Entonces es muy delicado Con cualquier tirón Se rompe más Que otra parte del cuerpo Entonces yo lo que hago también Es darme masajes Por la mañana y por la noche Antes no lo hacía Ahora lo estoy haciendo Por la mañana y por la noche Masajes con aceite de coco Vegetal Que os he hablado Millones de veces De los beneficios Que tiene el aceite de coco Vegetal ¿Vale? Y lo que hago Es poner Quedarme a las atracciones Para dormir Hacer un masaje Dos minutos Y ya veis que de golpe La oreja como que se hincha Un poco más Le da la sangre Se pone roja Y le va súper bien Un masaje de estos Porque estás haciendo Que la sangre Corra por este sitio ¿Vale? Que se estimule Al correr la sangre Pues crece piel Crece todo Si no corre la sangre Va quedando muerto Seco Se despeleja Y cada vez está más Más y más delgado Y hay más riesgo De rotura Bien Lo que vamos a hacer Con este chico Es pues Abrir un poco la oreja Esta ningún problema Pero esta si que hay un problema Que es que está muy Muy delgado La parte de abajo Él me ha dicho Que sin ningún problema Va a recorciérmela un poco Entonces va a coser un poco Lo que viene siendo así ¿Vale? Cortando de acá Y cosiendo un poco de aquí Para que Pues la parte de abajo De la lóbulo Sea un poco más gordita Y pueda soportar el peso Aunque lo que vamos a hacer Es eliminar presión de arriba Y así el peso Se soportará Entre no solo La parte bajera De la dilatación Sino De ambos lados ¿Vale? Bueno y así va a ser Una dilatación correcta Así que después de esto Dejad la silicona de bando Y vamos a usar Pues piezas de acero Piezas 100% Correctas para nuestro cuerpo Y para el desarrollo De nuestros lóbulos Bien Dicho esto Que es lo que voy a hacer en diciembre También os quiero comunicar Que antes de hacérmelo Y día a día Después de hacérmelo Os voy a contar mi experiencia Ya que es como una cirugía Un poco así como Bueno Delicada ¿No? Pero como Molesta ¿No? Porque es en los dos lados Para dormir hay una serie de problemas Que os voy a contar Bueno Como va todo Si sangra Si no sangra Si duele Si no duele Os voy a contar todo ¿No? Y pues si lo queréis Mi idea era hacerlo Pero si no queréis Pues no Pero si lo queréis Me lo dejáis aquí abajo por favor Y os hago vídeo del día a día Del postoperatorio Entre comitas Dice todo ¿No? Bien Dicho esto Bueno Un día os voy a enseñar bien Mi colección de dataciones Pero para que veáis Tengo muchísimas Muchas son regaladas Otras son compradas Bueno Tengo millones La verdad ¿Eh? Y muchas Que ni siquiera He estrenado Mirad esa Que maravilla Y que ni siquiera Voy a poder estrenar Porque Si me voy a hacer esto Pues todas estas Como que las voy a regalar O así O bueno No sé A ver Y Mirad Mirad Estas que bonitas Como con agua Dentro Bueno Si un día queréis Que os haga vídeo Pues os lo hago ¿No? Estas del gatito De Alicia Bueno Este es mi tamaño máximo 24 milímetros Vale Ahora os voy a enseñar Como me pongo esta Esta es la de silicona De 24 milímetros Ahora tengo Lóbulo así Y coge sal Que así Y antes lo que hacía Es que como por la noche No me ponía aceite de coco ¿Vale? Como por la noche No ponía aceite de coco Ahí Estoy rebelde hoy Vale Ya Pues por la mañana No podía Ponerme las adaptaciones O sea Nunca me las quitaba Para dormir Porque me encontraba Que por la mañana Se me había cerrado Muchísimo el lóbulo Muchísimo Y me costaba horrores Ponérmela Y me la tenía que poner De un tamaño pequeño Y luego pues volver a A ponérmela De uno más grande Y así ¿No? A ver ¿Puedo? Sí, puedo Y bueno Quedan así ¿Vale? Es un tamaño para mí Precioso Pequeño para mí Como siempre Porque cuando lo llevas Pues Siempre quieres tener Un tamaño más grande Me encantan Es algo que adoro De mi cuerpo De las cosas que más me gustan ¿Vale? Me molesta mucho Que la gente Pues Lo entiendo en parte Porque mira Yo La primera persona Que vi de la taba Yo tenía como unos 6 años o 7 Y era un vecino Aquí al pueblo Bueno no voy a hacer nombres Tampoco lo sé La verdad su nombre Pero pensé Buah El tío ese ya va a rastras Y me da una situación Así gorda Bueno yo Yo la vi muy grande Quizás era como ese tamaño Más pequeña Yo la vi muy grande Por aquel entonces Y todas las personas Que en una dilatación Por primera vez Y ven esto Que te has hecho a tu oreja Su primera impresión es Que asco Que miedo Que dolor Claro Al que las llevamos Ofende un poco Ofende un poco Porque es tu cuerpo Si lo llevas Es porque lo amas Al menos yo hago las cosas Con amor siempre Y molesta un poco Que la gente pues Como que haga estas expresiones Pero quiero entenderlo Porque es verdad Que yo recuerdo Esa vez que vi a ese hombre Y pensé Que coño Se ha hecho en esta oreja O sea Había algo Un plástico horroroso Si que es verdad Que iba acompañada De una persona Que tampoco iba muy arreglada Ni nada Pero pensé Uff No me gusta La primera vez que no me gusta De hecho cuando lo vi A aquel compañero de clase Que lo llevaba Pensé ¿Por qué se hace esto? Que feo Levar dos plásticos en la oreja Y al cabo de dos meses Lo llevaba Así que la gente Pues no podemos hablar mucho Porque luego pues No sé Tienes 15 años Y te vuelves un poco No sé Que todo te gusta Y todo te deja gustar Y en un par de meses Bueno La cuestión es que ahora Las llevo Me encantan Uff De hecho Cuando veo esta que está Un poco así Enfermita Entre comillas Que me ha dicho El chico que no hay riesgo De nada Pero que Hay que cuidarla Y que al hacer esto Pues vamos a mejorar Pienso Tío Si me la tuviera que quitar Buah Es que he pasado tanto Para tenerla O sea Estuve un fin de semana 40 de fiebre Porque Porque quise agrandármelas De golpe Bueno de golpe Pasé dos milímetros De golpe Y mis orejas Han sido muy rebeldes Hay gente que le cuesta Muchísimo Muy poco de lata Tengo una amiga Que se llama Celia Que Paf Se pone a la 24 Y la da la 22 Así de golpe Y ni dolor Ni nada Tío Se lata el septum Pum Y nada O sea Hay gente que le cuesta Muy poco Tiene una piel muy elástica Le cuesta muy poco Dilatar En cambio A mi me ha costado Horrores cada vez La verdad Le he pasado muy mal Y por eso Las quiero muchísimo Y Ay que tengo Su jersey aquí Y por nada Mundo quisiera Que nada mal Les pasara Entonces voy a hacerme esto En el fin De De mejorarlas De llevarlas perfectas Cuidadas Vale Ya que es una parte más De mi cuerpo Y ya que llevas eso Pues Llévalo en condiciones ¿No? Y nada Esto ha sido todo el vídeo Quería comunicaros Esto que voy a hacerme Porque Porque bueno Para mi es muy importante Y hablaros también De mediataciones Que sé que os gusta muchísimo Y Y bueno Nada Cualquier dudita aquí abajo ¿Vale? Un besazo Os quiero mucho Guapos